Para Pulido no es Ningún jovencito Iba a regalar una tarjeta Y aquí cuidado puede ser el empate Recugada arriba Puede dar una última Aquí viene el colombiano Moreno Aunque va a encontrar la raya Quiere hacer la jugada, busca La raya se mete, saca servicio Y el rechazo Trataba de hacer una finta con rapidez Vuelve a recuperar el balón Da el servicio por lo alto Intentan por el centro Se animaba Araujo de esta manera Abren para Moreno, aquí viene Moreno El disparo y en el fondo Jugando con tres en el fondo Y por fuera como Carleros Núñez A quien buscaban en esta Y requejo por izquierda A ver Como pueden salir ahora Moreno Moreno recibió con la perna izquierda Una bicicleta, una segunda, es de tres velocidades Le dieron un manotazo Marrón Con Vallejo Vallejo entregando en corto Y tejiendo con Moreno Le regresan a Vallejo Dime Con usted, yo también Yo qué le puedo decir Si me lo hago El balón es extendido Extendido al sector de la izquierda Donde Moreno caracolea Casi pierde el equilibrio Continúa con el balón Es rápido Va el servicio Hacia adelante La dan y ahí viene el error Y se equivocan La controlaba el brasileño Y gol Pierde Esta va a ser buena para Cimarrones Con reboto afortunado Viene Moreno El colombiano Se mete al área Finta, finta, finta Aguanta Busca en el centro Se pedía mano A Rambo A Rambo A Rambo Béquer Comenzamos después de esta Aquí cuidado Falta Contra los lobos Pero bueno Le pitó a los cimarrones Y en esa ocasión Debuta esta Señorita Lucila Venegas A la fita Rescatar El balón Está muy marcado Moreno Vamos a ver